Procesos Colectivos Para los expositores de hoy le damos la bienvenida y también la palabra al doctor Osvaldo Gozaini, director del Departamento de Derecho Procesal de esta Casa de Estudios. Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la última actividad anual que hace el Departamento de Derecho Procesal y ha contado con el auspicio de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional y de varias adhesiones, entre ellas la de la Universidad de El Salvador a través de su Facultad de Derecho y de su Instituto de Derecho Procesal, cuyo director el profesor Mario Maciotra nos acompaña en esta tarde. Debo decirles que en esta semana ocurrieron muchas actividades académicas y de otro tenor en la Facultad que nos han permitido tener el placer de recibir varios profesores extranjeros. Estamos en tiempo de concursos universitarios aquí en la Facultad, se han desarrollado en varias áreas los concursos en el área de Procesal el día lunes, fueron los concursos de titulares y donde también estuvieron los concursos de Derecho Administrativo, Derecho Comercial, en esta semana los de Derecho Civil. De manera tal que la Facultad está plena de varios docentes extranjeros que han venido a asistir en calidad de jurados de estos concursos de titulares, también de adjuntos y de jefes de trabajo prácticos. Nosotros quisimos de algún modo hacer un cierre del año, realizando una actividad que pudiera contar con ellos, pero también aprovechar la oportunidad de dar un cierre, haciendo un reconocimiento y un agasajo a muchas de las cuestiones que nos han llevado a tener un año realmente de aquellos que son inolvidables. Arrancó ya con el premio a José María Salgado, el premio Mauro Capelete, quizás el premio más importante que se da en el orden internacional en materia de Derecho Procesal y que hemos tenido el enorme placer de poder tener a un miembro de esta casa, a un miembro de ambas entidades como ganador. Y por eso creemos que se merece un justo reconocimiento y este va a ser el inicio justamente de las jornadas. Y el tema también que convoca bajo un título que enrostra dos temas distintos, pero vinculados, que son los procesos colectivos y la tecnificación de los procesos, nos obligó a última hora a decirles algo que yo sí voy a tratar de desarrollarlo, pero sí hablar pocos minutos de él, que es el de la tecnificación de los procesos. Cuando hablábamos recién de procesos colectivos, este es el tema que está transformando un poco la manifestación clásica del proceso bilateral, contradictorio, y en eso que enrostra principios tradicionales, ahora se encuentra con una multiplicidad de partes que no encuentran una cabida propia en los términos de la legitimación tradicional, y todo esto que ocupa en lo que en algún momento dijimos son los problemas de entrada y de salida, los del proceso colectivo, y que después fueron demostrando a través de las varias obras que se fueron editando que no era sólo un problema de legitimación y de cosa juzgada, sino además de formas de la demanda, categorías de intereses, la prueba. En definitiva, este va a ser muchos de los aspectos que se van a tratar a través de las exposiciones del doctor Francisco Berbín y del doctor José María Salgado, que van a ser quienes van a dar el puntapié inicial. Pero quien, por una cuestión en la cual nos hacemos responsables porque no tuvimos en cuenta un tema de agenda, le habíamos pedido a Francisco Ramos Méndez que se ocupara de la tecnificación de los procesos y no sabíamos que Ramos Méndez se iba hoy, retornaba a su país, a España, desde Barcelona, y nos hemos quedado sin esa conferencia que, bueno, puedo decirles que se sintió bastante perturbado de no poder darla. Sin embargo, me autorizó como para que les dijera los grandes cambios que ha traído este tema de la reforma procesal en España. Para que ustedes tengan una forma de se plantear o despejar situaciones, tienen que tener en cuenta que Argentina siguió los pasos de la ley de enjuiciamiento civil española originaria, la disiponónica, de manera tal que nuestro código procesal tuvo bastante similitud o adecuación a esa forma de instrumentar ese proceso bilateral, contradictorio, con etapa probatoria a cargo de las partes y con un alcance definido de la cosa juzgada. Un día España, en el año 2000, decidió alterar muchos principios, cambiar algunas reglas, darle un nuevo significado a algunos principios como el de la congruencia y, sobre todo, a ese rol que estuvo tan discutido por mucho tiempo, creemos que ya es una discusión para la de seguir sosteniéndola, sobre la autoridad del juez en el proceso. Simplemente España, me decía Ramón Méndez, tuvo una sola idea. Esto, con una computadora, una cámara y olvidándose del papel, se resuelve rápidamente un proceso. Significa que un juez sin funcionarios, sin un secretario más que trabajando casi como una manuense, es decir, alguien que haga la síntesis de lo que está pasando en la audiencia, una cámara que filma ese proceso, olvidándose o dándole una flexibilidad absoluta de las formas y donde lo único escrito es el legajo de apertura del proceso, donde está la demanda y la contestación, todo lo demás se instrumenta digitalmente y hasta la sentencia tiene una suerte de anticipo de esta manera, también verbal, y si se requiere fundamentación, se hace a petición de parte, aun cuando se ha vuelto, digamos, discutible esto en todo el país español, porque en España, en Madrid, se exige la fundamentación y me decía que Cataluña solamente si ha pedido de parte lo es. ¿Y por qué? Porque el recurso, los recursos son optativos y como la sentencia de primera instancia se hace ejecutable de manera inmediata, haya ganado, perdón, esté pendiente el recurso o no, si hay recurso de apelación, la sentencia se fundamenta, pero ese recurso de apelación, cuyo después se sostiene en la casación, en los argumentos, tiene con una realidad que choca con la ejecución inmediata, sin fianza, con lo cual quien ganó ejecutó de manera inmediata y en realidad ha limitado notoriamente los recursos. Cuando les decía que esta simple tecnificación, una cámara, una eliminación del papel, redujo sensiblemente los tiempos. Lo que antes un proceso duraba dos años, seis meses, dos años y seis meses, hoy está durando apenas tres o cuatro. Los procesos voluntarios no llegan al mes y los índices de recursos han disminuido en casi un 80%, con lo cual la tarea de los tribunales superiores ha quedado reducida prácticamente a cuestiones de estricto derecho. Nos decía después Ramón Méndez que una de las cosas que ha tenido importancia, antes que la tecnificación, es un poco salir del lado de aquella instrumentación formal de las solemnidades. Preguntar como se pregunta en la calle y no como se preguntaba en el siglo XVIII. Interrogar de manera directa, aun cuando pueda ser insinuada la respuesta, lo que no se puede es sugerirla, pero sí se puede preguntarle directamente, diga lo que sabe, cuente y exponga todo lo que usted diga. Y pueden después, si olvidó algo, no se está olvidando de tal situación. Es decir, la forma de la técnica de la pregunta también obliga a la respuesta. Y otro de los temas que ha cambiado sensiblemente la forma de los tiempos procesales, el tiempo mejor dicho, son la pericia. Las partes llegan al proceso con las pericias. Claro que son particulares y esto tiene alguna crítica en cuanto al costo que insume desarrollar bajo una pericia privada el proceso. Luego las partes, en el debate oral, controvierten entre peritos que exponen verbalmente sus distintas posiciones ante las partes y frente al juez. Pero lo cierto es que no hay que esperar los tiempos de designación del perito, el entrecruce de puntos de pericia. Lo que hay es sensiblemente acusar cuál es el punto de debate que quiere buscarse con una pericia para luego debatir entre peritos frente a las partes este tema. Es cierto que la reforma del Código de la Ley de Acusamiento Civil fue copernicana. Se abandonaron muchos principios, se dejaron de lado reglas y se ha trabajado más con el concepto de garantías. Con lo cual ha surgido también un cierto debate entre el Supremo Tribunal, la Real Audiencia, y el Tribunal Constitucional Español que sigue tratando de dar reglas o más que reglas, orientaciones bajo la forma de principios de cómo debe ser el debido proceso, que en España lo podríamos nominar como la tutela judicial efectiva. Y esto, esa orientación de la tutela judicial efectiva, resiste mucho la Real Audiencia, también el Tribunal Superior, cuando se trata, por ejemplo, de temas tales como medidas cautelares, por aquello del derecho a la resistencia, la tutela urgente, que también ha encontrado algunas interpretaciones diferentes. En definitiva, también, ¿por qué no?, el derecho al recurso, que si se elimina por facilidad puede conspirar contra esa regla que está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero que fue tomada también del Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos. Y mencioné lo primero porque Argentina, recuerden, debió alterar el Código Procesal Penal ya hace varios años cuando nos dijeron que no existía, frente a las decisiones del Tribunal Oral, un recurso que con facilidad pudiera entrar a revisar la sentencia de condición. Estas pocas cosas que quería manifestarles eran simplemente para que, en una jornada como esta, nos permita abrir el panorama de lo que vamos a hacer el año que viene. Creo que es el tiempo de, ante un cambio tan importante como el que se avizora, no sólo en materia política, este país va a cambiar seguramente su sesgo que ha tenido hasta ahora, sino también los temas a los que se entran en discusión. Hasta ahora, el proceso penal ha sido el convidado principal en toda la preocupación de los juristas. Y el proceso civil ha quedado un poco relegado, pese a que ha sido el que más intensamente fue trabajado. Así como la Academia Nacional, a través del Instituto de Derechos Procesales, que dirige Enrique Falcón, nos está dando muestras activistas y activas en orden a tratar de ir viendo un nuevo proceso de amparo. Ya se dieron pautas concretas a través del proceso colectivo. También es hora de que vayamos mirando que si podemos mantener esta estructura asentada sobre un piso que ha quedado ya totalmente colapsado por la realidad. Está bien seguir trabajando con principios. No podemos entender un proceso sin principios. También las reglas. No creemos que las reglas puedan alterarse porque hacen a la seguridad jurídica, hacen a la previsibilidad, hacen a la seguridad, hacen a la certeza, como muchas veces nos decía nuestro primer titular en esta casa, que fue Isidoro Veya. Pero me parece que España nos está dando una muestra de cómo se puede llegar a la tutela judicial efectiva haciendo cambios simples, dándole más libertad a las partes, pero también manteniendo la firme mirada de un juez que sin abandonar su rol de director, deja un poco a las partes en la buena fe, en las reglas de lealtad, en aquello que se debe afirmar y reglar, un nuevo campo como para trabajar un modelo nuevo del proceso. Este es el compromiso que vamos a asumir desde el Departamento de Derecho Procesal para, y aprovecho la ocasión para invitarlos, nosotros vamos a mantener durante el año 2016 la costumbre de hacer el primer miércoles de cada mes una reunión de actualización, de perfeccionamiento, de discusión de temas, puntualmente de 19 a 20 horas como estamos tratando de que así sea, y ustedes ven que en la jornada de hoy hemos apenas alterado por minutos, nada más el comienzo, pero esta costumbre de la puntualidad que el código no tiene, queremos tenerla nosotros. Y esa costumbre nos va a llevar a comenzar las actividades del mes de marzo. También el Departamento, y ahí ha colaborado mucho la Facultad, ha establecido un lazo casi de hermandad con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y ya en el mes de abril, del 11 al 13, se van a realizar las sextas jornadas de intercambio y cooperación, se van a hacer en el Distrito Federal de México, donde en poco tiempo, prácticamente en menos de dos años, se han llevado a cabo seis actividades, donde profesores del Departamento de Práctica Profesional, del Departamento de Derecho Procesal, profesores invitados, universidades que concurren, como la Universidad de El Salvador, en la Universidad Panamericana, y otras que concurren también a estos eventos aquí en Argentina, o en México, permitan ir intercambiando ideas. Pero la gran apuesta, la gran, digamos, actividad que vamos a realizar, es del 26 al 28 de septiembre. El primer Congreso Internacional Interuniversitario, primer Congreso Internacional de temas de derecho procesal, procesal penal, procesal civil, procesal constitucional, porque aquello que nosotros ahora vamos a entrar, según se dice, en un término de suspensión, para ver si se pone en práctica el Código Procesal Penal, recientemente sancionado, en México ya están con esta discusión, porque tienen un modelo similares de contenido acusatorio, que les ha traído un cambio tan importante, que todavía están en tren de discusión, y vamos a colaborar con ese tema. Ni que hablar con los temas nuevos del derecho procesal, y del derecho procesal constitucional, donde también los vamos a tratar del 26 al 28 de septiembre. Nosotros hemos tomado ese compromiso de realizar el primer Congreso en México, pero el segundo Congreso se hará aquí en Buenos Aires, y para ello es importante que estemos todos, para trabajar en conjunto, para ver cuál es esa dinámica nueva de temas y problemas, y en un tiempo así de colaboración, de amistad plena, de interactuar entre asociaciones que no tienen por qué competir, como pareció que fuera una costumbre hasta hace poco tiempo, para mí me congratulo que en esta oportunidad estemos juntos con la Asociación Argentina de Derecho Procesal, y ahora hablo en este momento casi como titular o presidente ocasional de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, para lo cual mostramos toda nuestra disciplina y colaboración para poder actuar como se ha dado en el último Congreso de Jujuy. En colaboración, con amistad, y con la mirada puesta hacia un futuro que nos tiene que encontrar a todos juntos y solidariamente trabajando, como alguna vez nos decía Morelos, si no vamos juntos de la mano, es muy difícil lograr ideas útiles. Así vamos a dar comienzo a esta jornada, que va a terminar con la paciencia de muchos, y que espero que con la presencia de todos, con la última conferencia de cierre, que va a estar a mi cargo, y también con la del doctor Enrique Falcón, que me va a preceder en unas conferencias sobre los temas puntuales de la jornada. Bienvenidos, y vayamos al trabajo. Buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer la invitación al profesor Osvaldo Gossaini, también a mi amigo acá, José Salgado. Siempre es un gusto estar acá en la UBA, vengo desde La Plata, donde estamos trabajando sobre este tema del proceso colectivo desde hace ya unos cuantos años. El tema que nos fue asignado para conversar un poco hoy con ustedes es el estado actual de situación en torno a esta cuestión. El tiempo es relativamente breve, hay muchos expositores y muchos para hablar. Estuvimos hablando con José cómo combinar un poco esta presentación. Mi idea es plantear algunas cuestiones que puedan servir como una suerte de breve diagnóstico de situación y también, en la medida de lo posible, ¿por qué no?, como una provocación para empezar a pensar esto con un poco más de compromiso y también, como decía el profesor Gossaini, tal vez aprovechando el momento de cambio que se viene a nivel político y a ver si de una buena vez por todas logramos empezar a avanzar como lo necesitamos en este campo. Una primera cuestión que me parece importante destacar es que a partir de la Reforma Constitucional del año 94, esto es hace ya más de 21 años, nuestros constituyentes tomaron una decisión muy importante al establecer, como ustedes saben, en el artículo 43 de la Constitución, tanto ciertas categorías de derechos subjetivos colectivos como son los derechos de incidencia colectiva, una terminología bien criolla, una terminología que no encuentra origen en ningún lado, un invento argentino, esto es los derechos de incidencia colectiva, y también legitimaciones colectivas, la posibilidad, el derecho, y en algunos casos, ¿por qué no?, el deber funcional de ciertos organismos públicos de promover procesos colectivos para defender ese tipo de derechos una vez que están afectados o en riego. Me refiero desde ya al afectado, al defensor del pueblo, a las asociaciones intermedias, y también al Ministerio Público de la Nación, que en las recientes leyes, sobre todo la ley de la defensa pública, la nueva ley de la defensa pública, específicamente recepta esta posibilidad, este derecho de plantear acciones colectivas, y claramente la silueta constitucional que se le dio en el 94 en términos de autonomía funcional y autoridad financiera, le permitiría jugar un rol muy importante, como es el que juega, por ejemplo, el Ministerio Público en la República Federativa del Brasil, que en algún punto ha sido modelo para nosotros, tanto en lo que hace a la materia de defensa del consumidor, como también específicamente en un punto al rol que le cabe al Ministerio Público en un contexto republicano como el nuestro. Esto me parece que es importante señalarlo, a pesar de que sea una obviedad, el hecho de que el legislador desde el 94 ya no tiene opción sobre legislar o no una ley en materia de procesos colectivos. Esto, un procesalista muy, muy importante de esta misma facultad, como el profesor Díaz, lo dejó muy claro, una vez que está establecida la garantía fundamental, no hay opción del legislador. Y esto que parece, insisto, que parece una obviedad, es algo que todavía no ha sucedido. Pasaron muchos años desde el 94, pasaron hasta que llegó el fallo Alavi, en febrero del 2009, el fallo Alavi fue un punto de inflexión en la materia. Hasta ese momento, la Corte y los tribunales inferiores habían rechazado sistemáticamente la presentación de muchísimas acciones colectivas por considerar que el tipo de derecho en discusión no era un derecho de incidencia colectiva. Por tanto, o bien no había causa controversia, o bien no había legitimación, con distintos argumentos, pero básicamente toda la discusión en torno a la naturaleza jurídica o la esencia de estos derechos de incidencia colectiva sirvió hasta el año 2009 sistemáticamente para dejar afuera del sistema de administración de justicia a numerosas pretensiones que involucraban a grupos de personas. Muchos de esos grupos, claramente grupos desaventajados, desprotegidos, tradicionalmente postergados, como lo llamó la Corte en Alavi, que no encontraban, y muchos de ellos todavía siguen sin encontrar, canales de diálogo institucional para plantear peticiones que necesitan soluciones de política pública, que necesitan soluciones colectivas porque responden también a problemas colectivos. La Corte en Alavi, como ustedes saben, es un fallo bastante complejo, es un fallo que fue bienvenido por la inmensa mayoría de la doctrina, prácticamente de modo unánime, y que recibió muy pocas críticas sin perjuicio de lo cual, con el correr del tiempo, empezó a mostrar algunos problemas. Digo que el fallo Alavi fue sumamente importante, sobre todo desde el punto de vista de lo que significó políticamente. En Alavi, la Corte exhortó al Congreso de la Nación, le dijo que estaba en mora, lo exhortó a dictar una ley en la materia, y no solo eso, sino que además estableció ciertas pautas adjetivas mínimas que tiene que tener esa ley en la materia. Esas pautas adjetivas mínimas, como comentaba el profesor Bosaini, nos sirvieron como guía para el trabajo que se hizo desde el Instituto de Derecho Procesal de la Academia Nacional de Derecho, que dirigió el profesor Falcón, y actualmente sirven como guía y prácticamente como material indispensable de trabajo para todos aquellos operadores jurídicos que, de los dos lados del mostrador, están trabajando cada vez con más asiduidad sobre estas cuestiones. El tiempo es breve, como para profundizar demasiado en el caso Alavi, pero me interesa señalar un par de cuestiones muy puntuales, además de esta exhortación al Congreso y de la importancia de haberle marcado la línea en términos de cuáles son las características que tienen que tener una ley, por supuesto, para hacer una ley constitucional, para hacer una reglamentación de ese artículo 43 constitucional. La Corte dijo, y creo que esto es una de las cosas más importantes de todas, que ese artículo 43 es claramente operativo y que es obligación de los jueces dotarlo de efectividad, de eficacia. La Corte no por casualidad citó, por supuesto, a Ciri en esto. Se puede hablar que Alavi es el Ciri del siglo XXI en materia de acciones colectivas. Frente a la ausencia de una regulación para tutelar cierto tipo de derechos fundamentales, la Corte empezó a legislar. Y digo empezó a legislar porque Alavi fue justamente el comienzo. La Corte, para cuando dictó Alavi, ya se había dado cuenta de la trascendencia de este tipo de asuntos y de lo difícil que resulta discutir este tipo de asuntos en el contexto de debate que nos plantea nuestro proceso tradicional, en el contexto de debate que nos plantea nuestra estructura tradicional del despacho judicial, en el contexto de debate que nos plantea nuestra forma de enseñar el derecho en las facultades y nuestra forma de dar discusiones sobre el alcance y la efectividad de esos derechos. La Corte parece entonces ya había mediante acordada, reglamentada una serie de cuestiones que claramente tienen que ver con casos colectivos. Ya había establecido este principio de trato prioritario y la posibilidad de que mediante el voto de alguno de sus jueces se pusiera primero en agenda ciertos asuntos de trascendencia y relevancia institucional. Ya había reglamentado para ese entonces ni más ni menos que la figura del amigo uscuriae o amigo del tribunal. Una acordada que tuvo, si ustedes recuerdan, una disidencia bastante fuerte en el sentido de que la Corte no era competente sino que se trataba de una cuestión que debía ser regulada por el Congreso de la Nación porque a través de eso lo que se estaba era incorporando un nuevo sujeto procesal a la discusión. Pero claro, frente al vacío legislativo en la materia, frente al ingreso cada vez más cada vez más importante de este tipo de causas dentro del sistema judicial, la Corte empezó a ver que le faltaban elementos para resolver, que le faltaba tener un mayor aporte científico sobre algunas cuestiones que ya no son solamente jurídicas porque este es otro punto que me parece importante destacar si tenemos que plantear, como les decía, aunque sea modo de provocación, el Estado actual y la necesidad de tener una ley en la materia. Los asuntos colectivos que hoy se están discutiendo en el Poder Judicial son jurídicos desde ya, que son asuntos y son conflictos jurídicos, pero tienen muchas dimensiones que no son jurídicas. Los conflictos colectivos que hoy se están planteando en el Sede Judicial tienen una dimensión social, tienen una dimensión política, tienen una dimensión económica muy importante. La Corte, para cuando dictó al aire, también había creado la oficina, no, fue posterior, la oficina de análisis económico, ¿sí? ¿Para qué? Para pedirle un dictamen para saber cuál es el impacto económico de sus fallos. Todo esto, sumado a la acordada sobre audiencias públicas, sumado a la reciente acordada sobre el registro público de procesos colectivos y una reglamentación de dudosísima, por decirlo menos, dudosísima constitucionalidad en términos de qué es lo que tienen que hacer los jueces antes de comunicar la existencia de un proceso colectivo a la Corte, al registro de la Corte. Lo cierto es que este tribunal ya se dio cuenta y ya se había dado cuenta de la importancia, la trascendencia y lo delicado de discutir estos asuntos, como decía Cappenetti, de tratar de hacer una delicada cirugía con el hacha de un leñador. Entonces, el Estado presente de situación en torno a los procesos colectivos es un Estado sumamente delicado, es un Estado sumamente peligroso. Y esto lo digo con absoluto convencimiento porque también tengo el absoluto convencimiento de que las acciones colectivas no son solamente una forma de desactivar conflictos, como a nosotros nos enseñaron tradicionalmente en la facultad que era la finalidad del proceso judicial. Si uno se pone a ver cualquier manual tradicional de derecho procesal va a encontrar que el proceso es un mecanismo de debate desarrollado en torno a ciertas reglas, frente o tercero, independiente y parcial que sirve para qué? Para resolver conflictos. Están las otras discusiones, no sobre si es para hallar la verdad, para otras finalidades, que creo que esto Talújo lo ha trabajado muy bien y lo ha dejado muy claro. Lo cierto es que el proceso es una herramienta de desactivación de conflictos en una sociedad democrática. Pero estos procesos colectivos han demostrado ser mucho más que eso. Han demostrado ser sin lugar a dudas una herramienta de participación política directa en el sistema democrático con mucha mayor incidencia y con mucho mayor impacto que las propias herramientas de participación directa que se reconocieron en la reforma constitucional del 94 y ni que hablar con el hecho de ir a poner nuestro voto una vez cada tanto en una urna. Si ustedes se ponen a repasar muy rápidamente solamente algunas de las decisiones que ha tomado la Corte en asuntos colectivos se van a encontrar con un fenómeno que se está empezando a estudiar cada vez con más asiduidad en toda Latinoamérica porque es un problema muy común en toda Latinoamérica que es el fenómeno del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad de políticas públicas. ¿Qué significa esto? Esto significa que a través de las acciones colectivas se puede correr el ámbito de discusión de asuntos colectivos que tradicionalmente donde se discutían y donde se resolvían en las arenas políticas con representación política mayoritaria. ¿Sí? La agenda pública las prioridades en materia de política pública eran decididas sin ningún tipo de injerencia de parte del Poder Judicial por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo. Esto es los dos estamentos de gobierno que tienen una representatividad política directa y mayoritaria justamente para hacer eso. ¿Qué es lo que ha empezado a suceder con los procesos colectivos? Ya no son más el Ejecutivo y el Legislativo los únicos responsables de la agenda pública. El Poder Judicial empezó a participar en esa discusión de una manera muy clara y muy concreta y muy directa. Por ejemplo, resolviendo la constitucionalidad de la Ley de Integración del Consejo de la Magistratura. Por ejemplo, resolviendo el caso FAL sobre cuáles son las condiciones de acceso al aborto no punido en las situaciones del 86 del Código Penal. Por ejemplo, resolviendo el propio caso Alavi. No se olviden que Alavi declaró inconstitucional por una ajustada mayoría de 4 a 3 con respecto a la cuestión procedimental, pero sobre el fondo la cuestión ya había llegado firma al Congreso, perdón, a la Corte, desde la Cámara, pero lo que hizo el Poder Judicial en Alavi fue declarar inconstitucional para todo el grupo destinatario de una ley de un decreto reglamentario una norma que había sido sancionada casi con la unanimidad en los votos del Congreso. ¿Se acuerdan? Esto tal vez no lo recuerden pero la ley espía, la famosa ley espía que se declaró inconstitucional en Alavi había sido sancionada en la época de los secuestros express, marcha Bloomberg y demás en ese contexto una ley que había sido votada por una inmensa mayoría del Congreso por integrantes del Congreso de todos los partidos políticos y la Corte en una discusión entre Alavi un abogado de más de 70 años un abogado de la Procuración del Tesoro de la Nación y recién con la intervención de dos colegios de abogados de la FAC y del Colegio de Abogados de Capital ante la Corte en una discusión secreta prácticamente en un expediente escrito sin ningún tipo de discusión pública sin ningún tipo de aportes expertos sobre qué era lo que significaba esa ley sin ningún tipo de nada de lo que debería tener una discusión que resuelve cuestiones colectivas tan trascendentes la Corte dijo que esa ley es inconstitucional y la Corte dijo que esa ley es inconstitucional en una causa colectiva ¿qué significa esto? no significa la derogación en teoría digamos no vamos a encontrar en los sistemas informáticos oficiales que eso está derogado pero si nos vamos a encontrar con una decisión basada en la autoridad de la causa jugada que dice que esa ley no aplica a ninguno de sus destinatarios que alguien me explique cuál es la diferencia entre permitirle al Poder Judicial que derogue una ley y esto que estamos hablando es permitirle que declare inconstitucional una ley con respecto a todo el ámbito de aplicación subjetiva de esa ley yo la diferencia no la encuentro en la práctica vuelvo entonces sobre la importancia de la ley la importancia de haber planteado esta necesidad de la reglamentación y la importancia de haber vuelto a subrayar un principio elemental de nuestro derecho cuanto menos desde el año 57 cuando aquella corte de facto dictó el caso Ciri la necesidad de que los jueces le den eficacia ahora la pregunta que sigue es ¿qué le podemos pedir a los jueces? ¿cuánto le podemos pedir a los jueces? porque nosotros en nuestro sistema cultural jurídico no estamos acostumbrados a trabajar como hoy hay que trabajar con las acciones colectivas no estamos acostumbrados a trabajar exclusivamente con jurisprudencia nosotros necesitamos que los jueces estén un respaldo mucho más sólido un respaldo de derecho positivo para que puedan realmente gestionar este proceso este tipo de procesos como corresponde el problema como les digo es que a pesar de la gravedad y la trascendencia de este tipo de asuntos colectivos y a pesar de lo que significa en términos de legitimidad política de las decisiones que se toman con respecto a estos conflictos colectivos se ha trasladado al ámbito de discusión pero no se ha abierto el debate como corresponde la corte comenzó como les decía desde hace muchos años desde hace unos 12 13 años pero fundamentalmente a partir de Alavi comenzó a dictar una serie de fallos y una serie de reglamentaciones orientadas en este sentido algunas de las reglamentaciones como les decía de dudosísima constitucionalidad pero lo cierto es que la corte desde allá arriba está viendo lo que está pasando abajo porque le están llegando los expedientes y los expedientes no están llegando limpios y están llegando expedientes con asuntos de enorme trascendencia social política y económica que no han tenido la discusión que deberían haber tenido y cuya decisión por parte de un poder que no tiene legitimidad política directa y mayoritaria es una decisión que difícilmente tenga legitimidad política frente a la sociedad yo creo que estamos en un momento de encrucijada en un momento donde vuelvo con lo que decía el profesor Gossaini este cambio de signo político que va a haber en el gobierno esta es una de las cuestiones creo más trascendentes que tiene para resolver en el campo de la justicia es una realidad que la justicia penal ha sido tradicionalmente la BD de la reforma y siempre que se habla de reforma judicial y siempre que se habla de justicia se habla de justicia penal pero nos estamos olvidando que la justicia civil ya no es más la discusión del daño sin perjuicio por un champe pintura ya no es más la discusión de un asunto de medianería la justicia civil entendiendo por civil lo no penal lo contencioso administrativo laboral civil comercial hoy es el destino de los fondos públicos hoy se está jugando la asignación presupuestaria de un montón de cuestiones en manos de personas como son los jueces que no fueron elegidas para eso creo yo que no pueden los jueces intervenir en este tipo de asuntos de ninguna manera estoy diciendo eso yo creo que el poder judicial tiene un deber constitucional fundamental de controlar la convencionalidad y la constitucionalidad de las leyes y actos administrativos que determinan las condiciones de posibilidad y el contexto de actuación de ciertas políticas públicas lo que estoy planteando es que necesitamos hacerlo de otra manera no podemos seguir permitiendo que el poder judicial tenga tanto poder tenga tanta posibilidad de decisión en el contexto de discusiones insisto secretas oscuras por tanto muy permeables al lobby muy permeables a perderse en la burocracia del poder judicial muy permeables a no tener legitimidad frente a la sociedad a la cual están dirigidas esto es un poco un panorama muy general podríamos hablar de muchas cuestiones si hay oportunidades pues para las preguntas gustoso de contestarlas pero por lo menos sirve como presentación y para volver a la carga una vez más con algo que tanto con José como con otros colegas y amigos venimos trabajando hace muchos años insistiendo en la necesidad de una buena vez por todas de hacernos cargo de esto de decirlo bien alto y de hacernos cargo de esto no seguir haciendo como el avestruz y establecer reglas de debate claras y adecuadas para el tipo de conflictos que hoy está resolviendo el poder judicial que insisto una vez más no son los conflictos privados para los cuales fue pensada la estructura del poder judicial en nuestro país son conflictos colectivos son conflictos de enorme impacto y son conflictos que hoy se están resolviendo a través de un expediente escrito con un debate entre muy pocas personas sin inmediación prácticamente con el juez sin audiencias públicas a espaldas de la sociedad muchas gracias bueno buenas tardes antes que nada agradecerle el departamento Valdo Zadini a la facultad de esta jornada a la asociación del derecho colesal a la asociación del derecho colesal constitucional a todos ustedes que han venido la verdad que esta reunión para mí tiene una connotación especial por lo cual primero me voy a abocar a la parte técnico-teórica del proceso colectivo después voy a decir dos palabras del premio Capeletti que todavía estoy viviendo si me creo cuando decidimos bueno con Pancho ver sobre qué tema hablábamos en un marco de tecnificación de procesos yo dije bueno hablemos de los institutos imprescindibles para que se pueda desarrollar un proceso colectivo dado que la verdad que es una excelente posición marcó digamos no los tenemos marcó también Francisco algo que es una nota para mí muy importante digamos la corte que es el poder del estado que más ocupó el tema no dejó de citar así y creo que esto digamos haciendo un paralelismo con el amparo considerando que el proceso colectivo está en el artículo 23 donde también está el amparo digamos tiene esta nota de la creación pretoriana del instituto o en este caso además no tan pretoriana sino la puesta en funcionamiento de un instituto que estaba en la constitución creo que es la única nota de similitud que tiene más allá de los nombres de amparo colectivo creo que Sir y Cot y el amparo podía ser manejado por un juez con pocas pautas porque era un proceso chiquito donde se trataba de un conflicto que supuestamente debía ser de una arbitrariedad y legalidad palmaria que el juez le ponía coto y después bueno si había otras cuestiones posteriores para discutir se podía seguir discutiendo pero él estaba seguro de la decisión que estaba tomando porque la relación jurídica en conflicto era bien acotada claro yo creo que pasando esta primer pauta de esta creación esta apuesta en funcionamiento de la corte lo demás es todo muy distinto creo que Francisco bien marcó los jueces están decidiendo sobre política pública sobre el funcionamiento del sector privado sobre el funcionamiento del sector público y esto no se puede hacer de cualquier manera ¿por qué? porque están en juego todas las garantías de todos los grupos que están ahí involucrados la corte siguió trabajando después de los primeros fallos del año 2006-2007 con otros fallos después vino al AVI después empezó a dictar determinadas cuestiones muy puntuales la gratuidad y creo yo que el año pasado o este año el año pasado cuando dictó el fallo municipalidad de la satélite con cable de visión ahí creo que le dio otra vuelta de tuerca a esta implementación que es muy importante la corte resolvió un conflicto en el cual se advertía que el planteo estaba en un expediente y estaba en otro lugar y estaba en otro lugar y lo podía plantear otra persona y iba a haber sentencias contradictorias cuando se dictaran respecto a cuál era la decisión que debía aplicarse en el caso y veía algo que suele aparecer en los procesos colectivos sobre todo cuando hay derechos individuales homogéneos en juego y está el choque entre el derecho de uno con el derecho de otro qué sentencia tengo que seguir la de aquel tribunal la de éste si las dos me pueden vincular de alguna manera obviamente sigo la que a mí más me gusta y creo que esta no es la idea de la administración de justicia entonces yo por qué digo que la corte dio otra vuelta de tuerca a esta implementación de los procesos que hasta ahora no han merecido ninguna ley no obstante todos los proyectos que se han trabajado porque creo que al decidir crear un registro de procesos colectivos eso ya de por sí es dar otro empujón determinó qué cosas los jueces tenían que informarle a ese registro en cada uno de los procesos colectivos que estaban en funcionamiento esto era lo mismo como decir si me lo tenés que informar antes lo tenés que hacer y si antes lo tenés que hacer te estoy diciendo cómo va a ser desarrollado un pleito de esta naturaleza yo cuando escribí el libro por el cual me dio el premio había me había preguntado de esto y había investigado un poco sobre la posibilidad de delegación legislativa en la corte delegación legislativa que hoy existe digamos el artículo 242 cuando habla de apelabilidad por el monto la corte va subiendo ya lo hizo dos veces el monto de la apelabilidad y lo puede hacer porque hay una ley que delegó esta función en la corte lo propio sucede con la notificación electrónica una ley delegó la implementación en la corte lo cual ahora ya con el último fallo esto no se aplica más pero el monto de la apelabilidad en el recurso ordinario era lo mismo entonces la pregunta es si dado el interés que tiene la corte porque además sabe cuáles son las necesidades de los jueces para llevar adelante este tipo de litigios no justificaría que al menos se dictara una ley por el congreso delegando con pautas básicas para que la corte pueda implementar de alguna manera esto que hoy lo tiene en el registro de procesos colectivos ¿qué tiene que comunicar un juez a la corte cuando abre el proceso colectivo? fundamentalmente algo que es lo más importante para mí es que es la certificación del proceso porque si no fíjense ustedes que cualquier planteo en términos de conflicto colectivo ameritaría que se generaran los efectos propios de un proceso colectivo respecto de otras causas y esto no puede ser así ¿por qué no puede ser así? porque hay que evaluar si esa pretensión colectiva representativa tiene las condiciones para llevar para ser llevada adelante con lo cual el registro para mí puntualmente se centra en esto de qué condiciones tiene que tener un planteo para poder tramitar en clave colectiva entonces la corte básicamente le dice bueno usted me tiene que informar el nombre de las partes y de sus letrados esto son dos cosas básicas porque tiene mucho que ver con el centro del proceso colectivo que es la representación adecuada y quien la lleva adelante esta representación adecuada el representante del grupo y sus abogados tanto lo llevan adelante que muchas veces la condición de adecuado representante del grupo la completan la llenan o la tienen mucho más los abogados que el propio representante es decir ese legitimado extraordinario del párrafo segundo del artículo 43 ¿por qué? porque el conocimiento técnico la responsabilidad y las grandes decisiones del proceso colectivo la van a tomar los abogados la regla 23 del derecho social federal norteamericano lo regula esto habilita al juez a remover al abogado a buscar uno distinto entonces la corte me tiene que informar quiénes son las partes y quiénes son los letrados ¿quién es la clase la clase involucrada en ese conflicto? ¿qué es lo que va a determinar la extensión subjetiva de la decisión que en un futuro se tome? ¿a favor o en contra? ¿cuál es la descripción que el juez ha hecho de la clase? fíjense que esto es totalmente distinto a lo que ocurre en un proceso bilateral, adversarial de política y consorcial donde la parte de sí es aquel que viene por derecho propio o por apoderado acá esa noción de representatividad uno la hace mediante la descripción del grupo involucrado en el conflicto esto de cada un registro tiene que ver con la comunicación que van a poder tener todos respecto a cuál es el conflicto que está en juego en ese proceso identificación del objeto de la pretensión descripción sucinta clara precisa del bien colectivo que se trata o en caso de intereses individuales de la causa fáctica o normativa homogénea si se dio intervención al ministerio público y decir y todo esto con carácter obligatorio ¿cómo se van a cumplir las notificaciones? creo que es un ropaje que ha encontrado la corte para imponer hacia los tribunales inferiores un mecanismo de regulación del proceso colectivo al que además le van a faltar otro montón de institutos que también son necesarios establecer como por ejemplo la cosa jugada ¿qué efecto va a tener? ¿hacia quién? digamos las cargas de ese proceso los incentivos de ese proceso colectivo que son totalmente distintos a los del proceso individual y esto la única manera de hacerlo es por ley porque un juez no se puede poner cuando empieza un juicio y decir cuáles son las reglas de ese juicio no lo hacen la corte lo hizo excepcionalmente en Alavi y en toda la secuela de procesos colectivos la solicitud de exclusión la acción colectiva pasiva ¿quién puede pedir medidas cautelares? ¿el juez puede dictar medidas cautelares de manera oficiosa o no? todo esto es algo que es cotidiano en las discusiones de los procesos colectivos creo yo que no obstante ello hay que reconocer todos estos estos avances que ha tenido la corte creo que la corte también como lo mencionaba Pancho antes tiene buenos y malos ejemplos de trámites colectivos porque muchas veces como en lo que caemos todos en estas en esto de haz lo que digo pero no lo que hago digamos hay procesos donde la corte ha tomado decisiones que trascienden a las partes involucradas donde no han tomado noción de si hay o no representatividad y además ha fallado diciendo la ley no respeta la representatividad constitucional pero no se preguntó si en el caso se estaba respetando esa representatividad respecto de todos los sectores involucrados y esto también es materia de todos los días en los fallos creo que eso hay que repensarlo así como hay que repensar si todos los avances que no solo tiene el registro público de procesos colectivos sino las otras acordadas que también aplica la corte como los amigos purian las audiencias públicas respecto de este tipo de conflictos son exclusivas de la corte o lo pueden utilizar también los tribunales inferiores es decir no debemos pensar que la corte es el único tribunal capacitado para resolver este tipo de conflictos sería imposible que lo hicieran de hecho ya en Mendoza delegó el cumplimiento de la decisión en otros jueces creo que para ir cerrando la parte de los procesos vamos a si esto sigue así si el Congreso no sé si sigue sin un paro vamos a caer en la paradoja de que en los procesos de discusiones de políticas públicas como todos estos que estamos mencionando va a haber un proceso de discusión de política pública sobre una ley de proceso colectivo que es como el proceso del proceso creo que eso puede ser un final de esta cuestión y para cerrar lo que quiero decir del premio Capeletti son dos cosas una muy personal que es esto de que no creo muy bien todavía que yo lo haya ganado a veces lo pienso y esto me lo dieron a mí y que como me dijeron alguna vez alguien me dijo esto es justicia divina porque ahí conocemos todo lo que el esfuerzo de trabajar estudiar escribir dar clase llegar a eso de una manera así artesanal por llamarlo de algún modo creo que por eso no termino de creer demasiado y después desde el punto de vista colectivo ya que esto es de proceso colectivo creo que hay algunas notas de este premio que primero lo recibí en una jornada de jóvenes procesalistas y creo que también es algo de reconocimiento no solo a un libro sino a un grupo de trabajo con Francisco que también estuvo en Estambul Jorge y otras personas que me han acompañado en un camino muy largo Enrique Osvaldo muchos que están acá que tuve también el reconocimiento en el Congreso de Derecho Procesal que la asociación de Derecho Procesal para mí es algo muy importante y bueno y hoy con todos ustedes la verdad que en la facultad de Derecho donde estudié donde doy clase como tres veces por semana y todo lo que esto significa creo que para mí esa es la recompensa que es algo para compartir con todos que todos sientan un poco parte de este premio y nada yo la verdad que estoy muy contento y bueno les agradezco mucho que estén acá gracias